Alex Alguacil, uno de los mejores jugadores españoles de PES, ha dejado de formar parte del Barcelona para sorpresa de todo el mundo. El club catalán publicó un vídeo en sus redes sociales anunciando su salida, aunque no dio explicaciones al respecto. Alguacil tiene ahora un nuevo reto por delante, pero seguro que le volvemos a ver peleando por todos los títulos. Free Fire es un juego que está creciendo mucho en Latinoamérica. Este shooter ha tenido su primer Mundial y el campeón, como no podía ser de otra manera, ha sido de esta región. Corinthians, el equipo brasileño, consiguió llevarse la competición a pesar de la dura pelea que le propuso el conjunto ruso. El Palacio de Vista Alegre de Madrid acogerá entre los días 13 y 15 de diciembre las finales mundiales de la Rocket League Championship Series. Ya se han terminado de cerrar todos los equipos que estarán en este gran torneo, entre los que se encuentran viejos conocidos como NRG o Dignitas. Los que no han logrado llegar a esta cita han sido los chicos del Barcelona. ¿Te suena el nombre de Rubén Doblas? Te contamos su historia a continuación. DreamHack Atlanta ha cerrado sus puertas un año más, pero ha dejado miles de historias para el recuerdo. Este evento pone su granito de arena para cerrar un año impresionante en el mundo de los esports. A pesar de que la feria contaba con cientos de actividades, los dos puntos fuertes del evento eran los mundiales de dos de los juegos más importantes de Hi-Res Studios. Smite encontró en SK Gaming a su nuevo campeón tras vencer en la final a Team Rival por 3-1. Y es que los europeos, aunque todos sus jugadores sean norteamericanos, llegaban al torneo desde los llamados placements tras no haber logrado la plaza directa para la competición a través de la Smite Pro League, dejándonos así una historia de superación brutal. El otro punto caliente del torneo también quedará grabado en la memoria de los aficionados. Y es que Ninja sin pijamas logró el título de Paladins en DreamHack Atlanta tras remontar un marcador muy adverso frente a Pittsburgh Knights. Estos últimos empezaron cogiendo la delantera por dos partidos en un enfrentamiento al mejor de siete. A partir de ahí, los suecos reaccionaron para devolver la igualdad a la final y dar espectáculo al público asistente, que abarrotó el pabellón de Atlanta. Tras un fin de semana muy intenso, ya tenemos dos nuevos héroes que consiguieron su trofeo en la capital de Georgia. ¡Son flechipollas! Terminando las navidades de 2012, un tal Rubén Doblas sorprendió a todo el mundo empezando su aventura en YouTube, en un canal con el nombre de El Rubius OMG. Skyrim y las bromas picantes, charrulet o los juegos de miedo fueron sus grandes puntos fuertes. Tengo un cuerno de mamut y te lo meto por el... Y he visto algo moverse ahí, he visto... ¡Aaah! Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? Lo supimos en el vídeo en el que presentó su cara, que ya acumula la friolera de 17 millones de visualizaciones. Mi cara. Ahí nació el Rubius. La fama al extremo puede agobiar hasta el punto de no poder salir de casa, y esto es lo que le pasó a Rubén, convirtiendo su vida en ocasiones en un infierno. A veces, los fans geolocalizaban su hogar y le esperaban horas y horas en la entrada, forzándole a mudarse. Y aunque se tomó algún descanso necesario, Rubius siempre ha vuelto más fuerte que nunca, y ha seguido creando contenido en numerosas plataformas, llegando al punto de tener hasta su propio anime en Movistar Plus. Así es Rubén Doblas, un genio del entretenimiento que tiene detrás a más de 36 millones de personas. Nos vemos muy pronto, ¿vale? En el siguiente vídeo. ¡Chao! Los eSports están a punto de culminar otro gran año, y qué mejor manera de hacerlo que acudiendo a Barcelona al evento bautizado como Nice One. Los eSports y los videojuegos se dan la mano un año más en la ciudad con Dal, y en Movistar eSports te contaremos todo lo que pase al momento y al detalle.